bueno anteriormente había subido un vídeo de cómo instalar lo que es fermata para ver lo que youtube en nuestra kia sonet entonces cambié de teléfono y me di cuenta que no pasaba el día de ayer no pasaba había que instalar unas aplicaciones entonces en una de ellas no no en una de ellas no pude no pude pasar no pase de ahí entonces ahorita descargue otra ayer el día de ayer descargue otra y estoy haciendo lo que son las pruebas para seguir viendo lo que es este los vídeos de youtube en esta kia sonet entonces acá está fermata acá me sale la hora la carga del teléfono youtube aquí está la kia sonet tiene 10 mil 269 kilómetros entonces yo les voy a dejar en lo que es el link en la descripción del vídeo no tienen que hacer nada más que solo descargarlo la descargan la app conectan el cable conectan el cable a su vehículo y listo no no hay nada más que hacer cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios y se viene una gran lluvia gracias 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 gracias